Para nosotros como administrador del Banco de Reservas, nos llena de satisfacción ver el producto final de algo que para nosotros como banco es responsabilidad social. Agregar valor a una institución como la Policía Nacional, que tiene realmente una tarea muy noble de salvaguardar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sus bienes materiales y con ello darle tranquilidad y paz y sosiego en un área que se utiliza realmente para salud, compartir en familia y tener la seguridad los que asiduamente están utilizando este mirador. De que hay un destacamento digno para los agentes que van a tener la responsabilidad de habitarlo y de compartir el servicio que le brindan a la gente, a la comunidad.